6º Día de la Novena al Señor de la Salud y de las Aguas El dedicado por la enseñanza, profesores y alumnos Viene bien recordar lo que nuestros padres, lo que nuestras madres nos han enseñado desde pequeños al igual que hicieron los abuelos y las abuelas en nuestras casas La enseñanza de los valores cristianos, de los valores de la humildad, de la verdad, de la sinceridad, del amor, de la familia Por eso, al hacer estas novenas, seguro que tenemos presente a todas esas personas que nos enseñaron a leer, a rezar ante las imágenes, en este caso, del Señor de la Salud y de las Aguas Un recuerdo para todas esas generaciones que fueron nuestros profesores en la fe Novena al Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas Patrono de Antequera La empezamos con el acto de constricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa en mi alma de haberos ofendido Detesto el pecado con todo mi corazón, y os doy palabra de siempre amaros, y de morir mil veces antes que ofenderos Por vuestro amor perdono a todos mis contrarios y enemigos Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados Y espero, en vuestra suma bondad y misericordia infinita, me los habéis de perdonar por los méritos de vuestra sagrada pasión y muerte Y por los mismos os suplico, me concedáis los auxilios eficaces de vuestra divina gracia Para que adornada mi alma con tan soberanos dones No piense sino en vos, no hable sino de vos No ame sino a vos, desde ahora hasta mi muerte, por toda la eternidad, amén Oración para dar principio todos los días Santísimo Hijo de Dios vivo, amabilísimo Redentor del mundo Dulcísimo Jesús de la salud y de las aguas Luz, camino, verdad y vida de todos los hombres Yo, el más vil de todos ellos, postrado humildemente ante tu divina presencia Adoro tu santísima pasión, particularmente los misterios que representa esa tu venerable imagen Y te doy infinitas y rendidas gracias por el sudor de sangre y agonías Insultos y malos tratamientos, desamparo, llagas, heridas y muerte Que sufriste por mí en la oración y prisión del huerto En la presentación en los tribunales, negación de San Pedro, azotes en la columna, coronación de espinas, sentencia de Pilato, crucifixión y muerte Suplícote, Señor, por estas tus penas y terribles dolores Concedas a mi corazón arrepentimiento y constricción A mis ojos fuentes de lágrimas Para que llorando mis pecados Única causa de tus males Y guardando debidamente tus preceptos Merezca alcanzar de tu clemencia La gracia que intento conseguir en esta novena Si conviene Para mayor gloria tuya Y bien de mi alma Amén Rezamos un credo En memoria de las tres horas que estuvo el Señor pendiente de la cruz Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica Apostólica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Día sexto de la novena Corona de espinas Omnipotente y supremo Criador de los ángeles y de los hombres Jesús Santísimo de la salud y de las aguas Que para humillar mi vanidad y soberbia Arreglar mis pensamientos desordenados Enfrenar mis deseos criminales Y merecerme la corona de gloria que perdí por el pecado Quisiste pasar y ser tenido por un rey de burla Vestido de vieja púrpura y coronado de agudas espinas Que traspasando tu sagrada cabeza La hicieron brotar arroyos de sangre que corrieron por tus mejillas Oscurecieron la hermosura de tu rostro Empaparon tus vestiduras y llegaron hasta la tierra Confieso, oh Salvador mío Que mis culpas son las espinas que te punzan Mis locuras la púrpura que te escarnece La impureza de mis manos el cetro que te deshonra Y mis diversiones las ceremonias que te desprecia Yo te suplico por la bondad con que sufriste por mí Tan atroces tormentos e ignominias Me concedas una humildad evangélica que me retire del fausto mundano Una pureza angelical con que deteste las liviandades del siglo Una singular modestia que aleje de mi alma La ciencia que infla y corrompe a los mortales Y una adhesión tan firme a las verdades de la religión Que me aparte de los proyectos de iniquidad Y me lleve siempre por los caminos de vida eterna Para que merezca impetrar el favor que te pido En esta novena, amén Ahora cada uno pide la gracia que desea alcanzar Del Señor de la Salud y de las Aguas en esta novena Oración final para todos los días Oh Rey Pacífico de los cielos y de la tierra Benignísimo Señor de la salud y de las aguas Pastor celoso de todas tus ovejas Dulzura inefable de tus verdaderos siervos Redención santa Resurrección gloriosa de todos los infelices hijos de Adán Por cuyo amor te humanaste en el purísimo seno de María Humillándote para libertarlos de su esclavitud Hasta tomar la forma de siervo Y ofreciéndote en el ara de la cruz A la justicia divina Como hostia de placación Víctima de expiación Y sacrificio de satisfacción Rogamos te Señor por tanta dignación Nos concedas una humildad profunda con que te imitemos Una fe viva con que en ti solo creamos Una esperanza segura con que en ti solo confiemos Una caridad fervorosa con que a ti solo amemos Y una luz brillante y consoladora Que nos haga huir de los peligros de esta vida Y nos guíe siempre por las sendas de la virtud Hasta que te encontremos y te gocemos En la bienaventuranza de la gloria Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!